El balón que lo va controlando en el fondo, Peñarol la perdieron, atención porque la recupera Dibble, se viene Dibble, se mete dentro del área, juega sobre el segundo palo, está el gol, el remate, gol, gol, Mederos, gol, 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 la plaza Colonia, Santiago Mederos, señores, el número 18, una pelota que perdió en el fondo, el conjunto carbonero, la estomodible, desbordó sobre la punta izquierda, la puso sobre el segundo palo y apareció Mederos, para mandarla a guardar, pasa a ganar plaza en 35 minutos, uno para el Pata Blanca, cero para Peñarol, Santiago Mederos, tras el error de Da Silveira. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Se durmió ahí Da Silveira, se dejó presionar mucho, se le vino muy arriba a Nicolás Dibble cuando fue a rechazar el joven zaguero carbonero, rebota la pelota en el delantero de plaza que corrió, que asistió muy bien a Mederos que ingresaba ahí solo por derecha, no había nadie para marcarlo, definió Desurda ante la salida de Dobson, abre bien el marcador del equipo de plaza. Y domingo de fin de semana largo se le presta para dormir la siesta, ¿no? Y justamente Da Silveira se durmió la siesta con la pelota, demoró muchísimo, y Dibble lo madrugó justamente por ahí, llegó el gol de Plaza Colonia que sorprende al campeón del siglo y empieza a complicarle a Peñarol un fin de semana que parecía iba a ser mucho más simpático que esto. Es el tercer gol que convierte Mederos en este campeonato de clausura, llegando a los nueve goles de Plaza Colonia en el clausura. Décimo tercer gol que le convierten a Peñarol en este torneo. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montemedeonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. ¡Señora, sí, señor!